Este compa ya es algo personal amigos Esto ya es algo muy personal A un lado mijo Venga afuera Jajaja Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Bienvenidos compañeros Estamos aquí en Colombia amigos Los ha agarrado la lluvia amigos Vean como estamos aquí con la guapa Recuerden que les dije en el Adios En el capítulo anterior que íbamos a traer La guapa salimos esta vez En el capítulo anterior salimos de esta parte de aquí Desde la empresa esta Que es una carretera, una trocha Una carretera destapada como ustedes le llaman señores Y vamos desde Delgaditas Hasta la parte de Alto de letras amigos Así que vamos a continuar este viaje que lo dejamos Pero hoy amigos Si ha venido un tormentón De los buenos compañeros Grandes compadres Veanlo por aquí amigos Recuerden amigos que en la descripción está el contacto del señor John Para que ustedes puedan adquirir este hermosísimo mapa amigos Muchísimas gracias al señor David Julio Martínez Por esta hermosísima de guapa amigos Aquí está la guapa del señor Alex Taborda Que tendrán su canal ahí para que vayan a ver sus videos de camiones reales por ahí amigos Y caminos también Amigos una cosa que les quiero decir En la descripción está Más o menos un nuevo canal amigos que ahí estaré subiendo Variedad de contenido Buces Spinter Modrunner Snowrunner Otros juegos que me regalan por aquí amigos Para que lo juegue Pero a este canal principal Pues solo me gusta traer American Track Y Euro Track Simulador amigos Entonces Les invito a que se vayan a suscribir por ahí De verdad se los agradezco un montón Si se suscriben al canal Por ahí estaré subiendo Todo Todo Variedad de contenido amigos A ustedes que les encanta mucho Los buses amigos Ahí traeré Este Buses de Europeos Y cosas así amigos Por favor síganme Aquí En la descripción Ahí está el canal amigo Canal nuevo Dice por ahí Nuevo contenido Así que vámonos para allá amigos Un montón de lluvia amigos Dios mío Alístense por favor Esas mantitas amigos Porque nos vamos compadre Ahorita les sigo contando Y Y listos Porque voy a dar los saludos De Del video De la guapa Que hicimos el otro día La continuación de este amigos A ver Ven amigos Aquí lo tengo Aquí lo tengo compañeros Lo tengo listo Para dar los saludos Pues vámonos ahí amigos Espero que Los vaya bien amigos Tranquila señora frontera Va a pasar loco Va a pasar verdad Y Y nos vamos Con la guapa chicos Uy amigos Lo limpia parabrisas Compadre Están malos Están malos mi Limpia parabrisas Chicos Es broma amigos Uy Empieza a tirar agua Empieza a tirar agua Amigos Hay un poco de luz Claridad Pero Pero bueno amigos Hay mucha Mucha lluvia Vean como se ve En las llantas Amigos La lluvia amigos Es broma amigos Si tengo bueno Lo limpia parabrisas Pues vámonos Para el alto De letras Perdón Pues vamos a ver Como los va Esta carretera Es muy Muy peligrosa Amigos Y Y eso Llevamos el motor Cummings Amigos El SX Algo así Me parece que era SX O era al revés Pero llevamos el 500 El de la guapa En realidad Es el 400 Pero nosotros Llevamos el 500 Porque No tengo un motor 400 Aquí en el euro Tengo en el américa Pero Suelo traerla En los dos Juegos Pues vámonos Para allá Compadre Vamos a ver Como le va El freno Motor es muy Diferente Amigos Por el tipo De motor Van bien Con lluvia Amigos Con lluvia Compañeros Llevamos el tanque Original Amigos Miren Compadres Muchísimas gracias A Juan Por hacerles Este hermosísimo Tanque Amigos Ven Perfecto Compadres Es otro freno Motor Ya les digo Muchos ahí Me dijeron Oye mira Ah Me dijeron Algo De las Cornetas Cuidado Amigos Pase de Personas Por aquí Sitio de militares Amigos Sitio de militares Un reten Amigos Les explico Esto solo es un juego Amigos Aquí se hacen Muchísimas Horas de trabajo Para poder Traer Este 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 Contenido Y este Este mod Amigos Este mod No es del juego Este mod Es creado Por personas Aparte Amigos Y Si ustedes Le ven Algunas Cositas Por ahí Que no son Que le hace Falta la guapa Es porque Hace falta Trabajo Amigos Ok Miren Les enseño El El Como se llama El camarote Amigos Para que lo vean Ahí La guapa Compadres La guapa Está Re que te chula Compañeros Súper bonita Está súper Súper bonita Amigos Miren como se ve La lluvia Arriba Amigos Que se ve Increíble La lluvia Chicos He puesto Un mod Para que se escuchen Los truenos Y se vea Más realista El agua Amigos Y parece Que sí Parece que sí Amigos Vámonos Ahí está La guapa Chicos La guapa Hermosa Guapa Compadres Vamos a ir a full Porque Es bastante carretera Los que los toca Recorrer Amigos Es mucha carretera Cosísima Guapa A ver A 41 kilómetros Por hora Por arriba Amigos Es Es Bastante bien Eso Yo entiendo Que muchas personas Pues se marean Cuando yo saco La cámara Y empiezo a hacer esto Y empiezo a hacer lo otro Y sí Les entiendo un montón Para las personas Que me dicen No sacas mucho La cámara Viejo Que me mareo Vale Voy a ir aprendiendo Amigos A no sacarla tanto La cámara Pero también A mí me gusta Echar Un vistacito Así Pero de vez Y cuando Es que lo hacía Amigos Por allá va Un tanquero También Amigos Igual que nosotros Un saludo Muy grande Para el señor Alex Taborda Tiene su canal Ahí Muy muy bonito Amigos Para que ustedes Vayan A visitarlo Amigos Ahí maneja Esta tractomula En la vida real Pero En carreteras Hermosas Viejo En la vida real Chicos En la vida real Lo que están viendo Aquí En el juego Allá lo pueden ver En la vida real Vale Señor tanque Como le va Peligro Amigos No se acerque A este tanque Chicos Porque Es peligroso Miren el agua Como se ve Amigos Escuchen el agua Por fuera Se ve increíble Me voy a callar Un ratito Para que escuchen Las chicas En la vida real Que se acerque En la vida real No se acerque Que se acerque Con la vida real No se acerque En la vida real No se acerque se ve impresionante amigos y más con la lluvia chicos me está dando ganas viejo de irme a pegar una costadita al mueble y a roparme lo malo que es que aquí hace sol ahora mismo y pues no, no hace frío viejo pero por la noche aquí se hace frío chicos vamos allá amigos vamos bien déjenme verificar, si vamos bien para alto de letras amigo es complicada esta ruta sé que a muchos les encanta así con lluvia a otros les encanta muy muy de noche pero vamos con lluvia pero no tan de noche porque a mi yo soy de las personas que no me gusta manejar de noche una porque no disfruto los paisajes otra porque no disfruto pues el tráfico que viene por aquí y otra que no disfruto esto, la carretera en cuanto podamos le rebasamos a este compa en cuanto podamos amigos por ahí me dijeron que cositas que que llevaba el señor este a la extra borda pero el aceite o sea nosotros llevamos aceite de palma pero es el la 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 carga que los dio el juego amigo y miren que estuve buscando un montón de cargas o sea para ponerle un montón de cargas o sea buscando una variedad de cargas para que fuera compatible con con el tanque pero no encontré aquí en las empresas mío vámonos 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 le damos amigos le damos viene una curva señor el extra borda se prepara para el rebase amigos se prepara para el rebase perdón por si viene alguien el tanquecido wow que pedazo de no venía nadie amigos no venía nadie pedazo de rebase amigos ahí van los saben que vamos a traer pero en el otro canal unos videazos así pero con lluvia pero en como se llama en el en el este en el con lluvia amigos con mucha lluvia estaría súper súper genial verdad que les parecería estaría súper bien por allá voy a estar subiendo variedad de videojuegos amigos tengo un juego que se ve tiene buena pinta que es como se llama que es como de trenes pero tienes que ir por una estación de tren llevando pasajeros y algo así se arman unas peleas en el en las estaciones y cositas así entonces les invito en la descripción está mi nuevo canal se llama ondu22 por ahí amigos suscríbanse al canal compañeros por ahí tengo una fotito amigos todavía no he puesto fotos no tengo ninguna una foto tengo una foto de 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 moi mía y de mi esposa amigos y en el banner está pues un autobús se ve bonito y vámonos parece que la lluvia está bajando o que no verdad la lluvia no está bajando chicos la lluvia está complicada amigos eso un saludo muy grande señores este de del mapa de Colombia amigos 1.37 y 1.36 está funcionando para los dos para las personas para las personas que no tengan el 1.37 todavía está funcionando en la 1.36 por ahí vi que John ya mandó pues los enlaces ya para descargar para la 1.37 pero yo no he tenido tiempo para descargarlo pero hoy o mañana lo descargo amigos yo ahorita mismo estoy en la 1.36 y ya ven que está increíble increíble amigos vámonos perfecto compañeros perfectísimo me dijeron por ahí que le había cambiado el señor Alex Taborda al a la guapa el el pito viejo o sea no es así ahora la corneta ahora suena pues diferente no sé de tren pero más fino o como es es que no si alguien me puede mandar la parte donde donde le cambian la corneta no sé si ha subido videos Alex Taborda de esa parte ese pedazo de lluvia pedazo de tormenta amigos se imaginan cuando le podamos bajar los vidrios a la a la guapa amigos vean como se va amigos la guapa con tormenta extrema uy dios mío la guapa amigos vamos vamos a pasar por unas zonas muy muy bonitas de aquí de la carretera hacia alto de letra amigos que lo van a disfrutar un montón ya verán amigos por poquillo amigos por poquillo me asusté pensé que le daba chicos pensé que le daba compañeros a ver cómo vamos aquí son 47 minutos pues ya nos hace falta poco no se preocupen amigos falta muy muy poco aparte que vamos a ir un poquito rápido ojalá que más adelante nos deje correr un poco mejor el clima amigos porque es que ahorita se los pueden deslizar barrer resbalar las llantas amigos como les hablo viejo como les hablo para todos los países amigos luego me están diciendo ay viejo no te doy un like porque no hablas como mi país si viejo estoy a resbalar deslizar chollar chollar se chollan las llantas se barren las llantas que pasa aquí hay un compa que va rebasando eh miren la guapita como se ve viejo supuestamente esa corneta ya no la lleva o pitido o claxon o o pitoretazo 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 vale me les cuelo a estos compas al rebase allí donde va ese de azul aunque no sé si los vamos a quedar un poco mal yo creo que esto no se debería de hacer porque ese compa va un poco cagadillo no pero vamos bien vamos bien dale viejo dale rebase rebase dale muñeco miren amigos este compa va super super pesado de seguro vamos vamos amigos puras peleas extremas aquí en el alto de letras viene alguien voy a ir metiéndome por favor señor autobusero déjeme pasar ¿se le va metiendo o qué? este más se quiere meter amigos gracias a dios que no viene nadie vieron amigos es muy malo venir detrás de alguien así es que una volqueta adelante viejo o una volqueta ahí adelante amigos por favor no viene eso no viene nadie a ver qué es lo que vamos a provocar nosotros aquí ya te digo vamos a provocar algo amigos el caballo está el caballo se va a reír amigos del accidentazo que vamos a provocar ese compa y yo aquí pero rebasa viejo vale hora de meterlos chicos viene un carro viene un carro blanco aquí qué le pasa a ese compa es que rebasa viejo este compa lo va a retrasar un montón ya veo ya quiero metermele a este pero ahí ahí aprovecha aprovecha malparilla aprovecha qué le pasa qué le pasa qué le pasa qué le pasa a mi camión hay una canción así estos compas se van armando una cuestión aquí amigo amigo pero rebasa loco por favor voy a tener que es que nadie quiere rebasar amigos pero ni el que va ahí compadres a ver frena tú eso gracias que den gracias que no viene nadie mira ya se va a frenar este rebasa muñeco lo siento amigos hora de hacer esto no íbamos a hacer nada con este compa aquí agradezca que les hago un favor están peleando ya chicos están peleando amigos vale pues vamos perfecto hoy sí amigos vámonos pelea en el alto de la letra no en el alto de letra perdón en el alto de la letra no en el alto de letra amigos vale amigos vienen unas curvas ahí un poquito súper súper complicadas así que hay que tener cuidado hay que tener cuidado saben cómo me gustaría ir a mí en esta carretera o sea a qué parte a pescadero amigos que pescadero me encanta y pero me gusta que vaya lloviendo amigos uy viene un carrito hasta qué hora sale este viejo que este lo hubiera ayudado para hacer el rebase correcto será que viene todavía no viene otro ya 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 se arruinó el rebase vale perfecto amigos por aquí restaurantes para que ustedes puedan comer vale 36 kilómetros por hora amigo y subiendo compañeros con 23 toneladas de pura de puro aceite si hombre lo retrasó amigos lo retrasó ese compa de ahí lo se ha retrasado lo se ha retrasado compañero vámonos pues eso amigos les estoy contando eso porque estoy un poquito motivado amigos para hacer muchos 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 de ustedes hacen mucho que me dijeron oye abre otro canal y trae variedad de videojuegos por ahí en el otro canal trae spinter moroner spinter el otro y fairbus que casi no lo traemos ya muchos buses entonces entonces amigos por ahí voy a estar traiendo variedad amigos variedad compañeros entonces síganme amigos síganme pueden suscribirse por ahí en el canal compañero se llama hondo 22 aquí los los llamamos hondo catracho 22 allá le bajamos un poquito un poquito amigos ya que muchos no pueden pronunciar mi nombre viejo del canal hondo hondo tracho le dicen unos y otros hondo catracho vale alcanzamos un poquito de tráfico amigos miren cuánta cuánta agua llevan estos compas ahí va ahí va la moto esos de la moto son unos crack a ver más adelante parece que viene una pequeña recta que ahí podemos hacer el rebase creo creo que ahí sí amigos es que aquel va súper pesado amigos hoy te la estás jugando hijo te la estás jugando así así somos nosotros nos la jugamos bien amigos ah claro los de la moto están aquí amigos buenas perdón perdón uy por poquito amigos uy uy perdón perdón amigos me he metido mal la marcha enorme loco esto esto me da mucho miedo con la yupia me da mucho miedo amigos porque es que me parece que si me me doy vuelta aquí amigos a esos a esos abismos que hay por ahí nadie me va a encontrar amigos y lo peor que voy a morir de hipotermia amigos con este gran frío que hay por aquí señor taxista que le pasa espérese que viene gente hombre mire a quebrarse la torre con este man que va mal parido caminan todos todos locos vio no prenden no prenden a mi ahora viene una pequeña recta y le demostramos al rey dorado que somos los crack para rebasar bueno no viene carro amigos viene carro también después de esos tres no viene mucha gente creo vámonos 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 uy dios mío que miedo se vieron amigos no viene nadie eso es aprendiz de conductor amigo puro aprendiz conductor compañeros qué lluvia amigos qué lluvia compañeros podría ponerla más fuerte amigos se puede poner más fuerte la lluvia compadre si ustedes quieren ver más fuerte un like amigos un like y díganme por ahí ponla más fuerte la lluvia y más de noche y traemos una una tractomula que tenga luces hasta hasta debajo de las ruedas vio de las llantas o del caucho estaría genial ¿verdad? pues eso amigos un pedazo de like para que la traigamos estaría genial que cuando pitaras te contestarán los otros va estaría súper bien no te sentirías muy solo aquí en las carreteras vio dios vio allá va el del remolque todo feo ese hay ese tipo de remolques en colombia yo creo que no ese remolque es muy feo amigos ese remolque es del juego de la américa y no sé como que me da me da grima amigos a ver chicos por aquí la virgen para que ustedes se puedan persinar las personas que son creyentes amigos o los que practican allí la religión el compadre vean ese ese chicos creo que podemos rebasar no 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 ese compadre se va a meter uff ey ey que te pasa loco ese mal parí miren y con lluvia amigos se me volvió a meter 20 se salió amigos a querer rebasar y luego cuando vio el carro que venía para encima de él pues se me metió de un solo ahí amigos al carril son unos bárbaros para manejar estos taxistas es un taxista amigos es un taxi compadre no es mira ey que le pasa loco que te pasa sin vergüenza bandido taxista loco lo voy a alcanzar y lo sacaré del carril amigos por favor eso es un juego no lo hagan en la vida real amigos porque puede ser que en vez de pelear ahí y estar peleando van a morir ustedes miren miren que bonito amigos miren que bonito compadres dale 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 pues voy por el taxi chicos a que voy por el taxi hombre ese taxi corre mucho amigos no lo vamos a alcanzar creo no lo alcanzamos ni loco allá va allá va chicos allá va el taxi creo que ese taxi ya se ve muerto amigos creo que ya él se ve muerto amigos vamos necesito meter una marcha más amigos para alcanzarlo por ahí vas amigo por ahí vas ya te tengo visto le faltaba un poquito pero nosotros metimos la marcha chicos este compa va a morir es que me la hizo dos veces amigos dos veces me la hizo este compa oye es malo pelear en las carreteras si si lo entiendo lo entiendo amigos pero este compa ya es algo personal amigos es algo muy personal a un lado mijo venga afuera oye dios mío por venir peleando mío que el taxi se regresó no sé si uy casi le damos a ese loco vieron el taxi loco que se se fue para atrás mejor no quiere venir para aquí sabes que hubo con nosotros eso amigo no se los ha enseñado alex taborda amigos eso ya es por patrocinio mío compañeros no sean loquillos por favor amigos no sean loquillos esto es diferente y a tope pues amigos casi morimos chicos casi morimos compañeros bueno amigos estamos ya llegando compañeros bueno nos faltan 23 minutos uy dios mío no sé si vamos a llegar si tenemos que llegar amigos pero es que por venir peleando pero bueno aquí viene una recta allá y los va a ayudar amigos los va a ayudar a llegar a nuestro destino como sea que vamos a ir más rápido amigos por favor no peleen en las carreteras amigos aparte que es muy peligroso es muy peligroso amigos imagínense una persona viene y anda armado amigos y ustedes dicen pues este compa yo me lo bailo de un de un golpe y dice pues este compa yo me lo bailo con una esa moto como acelera yo me lo bailo con esta escopeta que ando aquí entonces no peleen porque ustedes no saben que es lo que anda que el compa ahí tranquilo tranquilo me quitaron el limpión que traía vale creo que ahorita vamos a bajar más rápido porque vamos en bajada a un lado compadre increíble se ve esa esa dos amigos con este tanque se ve muy bonita muy potente se ve muy muy potente amigos tranquilo tranquilo aquí sabemos manejar viejo este se ve potente también es que esta es una Kenworth W900 Kenworth con su con su gorra y todo se ve increíble vale chicos vamos llegando amigos vamos llegando compañeros a nuestro destino tienen dos carros pensé que solo era uno iba a poder rebasar pues no ahora si amigos ahora si los ponemos al rebase a 40 km por hora por acá nosotros vamos a 50 son 10 de más amigos amigos estoy un poco raro la garganta por estarme riendo de esos compas y del taxista amigos el taxista es muy loco no me digas que viene alguien viene alguien viene alguien por favor déjame entrar lo lo siento lo siento es la lluvia amigos que los tiene un poco locos tienen el clima como se ve amigos es que se ve muy mal viene uno rebasando va a chocar con la moto se metió se metió se metió ya se fue adentro del carril chicos vale vámonos tenemos que rebasar la tractomula naranja que vaya adelante porque me dirán ustedes porque esa es la que va super pesada y va retrasando todo el tráfico viene alguien voy a pedirle vía a este compa hay que rebasar a este porque este es el que va super super pesado amigos vale amigos 14 minutos para llegar ya estamos ya 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 en nuestro punto amigos nuestro destino cerquita vale vámonos rebasamos a este compa vámonos 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 compa que va lleno de que amigos de carros creo que son carros para taxis eso es seguro eso es segurísimo pero amigos quiero tomar una foto por aquí pero chicos quiero tomar una foto que se ve bonito aquí amigos se ve super bonito miren la lluvia amigos es tormentón es buena buena tormenta amigos a ver como tomas las fotos tú tan chulas pues así viejo mira super bonitas calculándole calculándole ahí que se vea todo super bonito amigos y luego la saturación le subimos un poquito para que ahí ahí perfecto compadres vámonos una foto bonita vale recuerden amigos que era lo que íbamos a hacer rebasar a este compa porque este compa es el que está retrasando todo eso la guapa amigos rebasando compadres es un montón de lluvia amigos es que no para la lluvia compadres aquí en el alto de letras no para amigos bueno a veces si no hay lluvia pero ahorita está lleno de lluvia vale una marchita más y nos vamos chicos esperemos no encontrar no alcanzar mucho tráfico ya ya para llegar los quedan pues este 11 minutitos estos 11 minutitos los hacemos rapidito compadres rápido rápido pasamos pero pegaditos con este compa super super pegadito yo no se puede alejar la guapa oh dios mio que pasa con esto porque se puede alejar tanto creo que es el monte de lluvia porque se aleja tanto es el monte de la lluvia creo amigos que hace eso bueno está bonito está bonito para para hacer alguna algo por ahí que es eso amigo un muerto es un muerto en bolsa por lo menos allá en mi país allá encuentran así algunos muertos viejo embolsados es como que vayas ahí a comprar la carnicería pues así están los muertos por ahí en bolsas a ver chicos listos para rebasar uy amigos uy amigos uy amigos esto si está complicado viene 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 lo siento lo siento me siento donde la moto chicos perdón 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 eso no lo quería hacer eso 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 me dolió amigos eso me dolió chicos no quería hacerlo amigos de veras vale alto de letras llegando amigos y alcanzamos tráfico ya por aquí vale parece que la lluvia está bajando amigos la lluvia empieza a bajar miren compañeros como va esto ya alto de letras llegamos dale vamos 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 a tope rebasando estos compás amigos hay estación de buses en el alto de letra bienvenidos a alto de letras amigos voy dando con la lengua atravesada bienvenido estación de buses que pasa hay un peatón pasando por ahí ah vale vale la estación de buses es esta es una es una parada amigos es una parada de buses vale vamos allá amigos tres minutitos estamos llegando a nuestro destino hoy el video pues es un poquito largo así que tranquilos tranquilos amigos cuidado señor ciclista como los ciclistas que allí en el alto de letras amigos sube mucha gente para para entrenarse para practicarse para desarrollar esos músculos amigos para las competencias de ciclismo compadre vale esa es la otra empresa esta no es si es la otra es la otra por fin amigos menuda hoy se avienta el rebase me lo iba a aventar yo pero es que yo ya voy aquí nomás no pues no me lo aviento porque viene alguien más bien por allá copa es rápido eh se aventó el rebase de volada amigos ¿dónde es la entrada? ah vale más adelante más adelante estamos cerca estamos cerca vale listo pues amigos la guapa entra a la empresa es aquí ¿no? eh tranquilo viejo tranquilito tranquilito pues es tormentón amigos la tercera llanta que está en la parte de atrás amigos se ve un poco rara tengo que cambiarla amigos pero se ve un poquito rara amigos buenas buenas llega la hermosísima guapa los meros colombianos ahí 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 espérenme amigos voy a ver si consigo una fotito mira ahí pura foto bonita se ponen a pensar se ponen a pensar que acaban de chocar unos ahí amigos acaban de chocar la el botellero ese del águila y chocan los gobos dios millonitos y arma el despelote por aquí ya que nosotros estamos fuera se va se va se va se va y le ha roto el espejo sigalo abran las puertas señores que el gallo va a entrar el gallo a ver a ver donde los toca amigos pues vamonos ahí amigos así puedo dar los saludos antes de que los vayamos antes de que los vayamos antes de que los vayamos Me gusta amigos, me gusta Compañeros Está súper súper chulo Por ahí me dijeron Que esto estaba muy muy hundido Muy para abajo Y es cierto, el tanque si ustedes lo pueden ver Está muy Metido para abajo O sea se ve más Más bajo que aquí Aquí se ve más alto Verdad Verdad se ve más alto Bueno amigos listo Vamos a hacer, hoy llegamos amigos a nuestro destino Vamos a dar los saludos para todos ustedes Amigos preciosos Un saludo para Josué Santana Saludos amigos Se cortó el cabello hace como una semana El señor Taborda verdad Ford Trucking Exposición, muchas 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 saludos Para ti compañeros Suerte en tu canal Sigue así trabajando con él Este es pues el compañero de Que enseñamos en el video pasado El canal de él Y que estuvo hablando De todas las especificaciones que tiene pues la guapa Un saludo para ti compañero Gracias Carlos Daniel Saludos Saludos Daniel Gamer Saludos Saludos Selvin Saludos Felipe Saludos Juan XD Saludos Luis Fernando Alexander Jordi Juan Pablo David Rodríguez Leining Bello Saludos Calmar Saludos Calmar Rivera Ricky Rodas Saludos Jordi Saludos Jordi Axel Busto Kevin Ortiz Camilo Tru Adolfo Hernández Miguel Díaz Miguel Serrano Saludos Nido Saludos Cristian García Saludos Alexander Giraldo Luis Reyes Wilder Vásquez Fabián Mozorca Manzorca Es así Julián Andrés Saludos Juan Pablo Espinal Diego Betancur Saludos señor Diego Saludos Eric Carvajal Saludos Rafael Rafa Extreme Andrés Santos Alex Guerrero Alex Guerra Perdón Christopher Gómez Josué Amaya Alexander Ortiz Rodríguez Jonathan Saluditos Bulleco ¿Cómo le va? Saludos Julio Saludos Honduras En el euro Se puede usar Cualquier moch Solo los del euro O sea Bueno hay algunos Dependiendo Hay algunos que valen Para el euro Y para la América Para los dos Pero hay algunos Que solo son para el euro José Cebollo Saluditos El Loco Parcero Gamer Saluditos Cultivos de Tierra Saludos Olman Saludos Michael Busto Saluditos Josué Amaya Lady Saluditos World Tops Saludos Señor Busto De nuevo Saludos Saludos Como descargo El juego El juego Si tiene que comprar Alex Gamer Saludos Carlos Daniel David Suárez Daniel Gameplay ¿Cómo estamos Señor David? No Daniel Perdón Andrés Cortés José Soler Raúl Saluditos Luis Pinaya Saludos Saludos Amigos Anthony Verónica La Guapa La Guapa Sebastián Rojas Saluditos Villa Aquí Saluditos Cindy Josué Amaya Jackson Saluditos Las Galaxias Saluditos Jonathan Naranjo Saludos Amigos Sebastián Rojas Saluditos A todos Amigos Brian Gomez Cine 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 Busto Es así ¿Verdad? Eh Mister Capi Capibara Jeris Saluditos Edin Abelantonio Abelantonio Hay una música de esa Búscala amigo Saluditos a todos Ustedes Amigos Gracias Amigos Recuerden que si quieren Un saludito por aquí Dejen por aquí Su comentario Denle un pedazo de like Recuerden que tengo El segundo canal En la descripción Para que ustedes vayan A suscribirse a mi canal Síganme por ahí Muñecos Que ahí les va a encantar También el contenido Que vamos a traer En la descripción El nuevo canal Ondo 22 Chao Bijo